Bien tarde llegando el merluzo, esto es un hipopulismo. ¿Preocupados de qué? Yo se lo voy a explicar. De su constitución señores. Miren ahora dando la mano todo. Suelte Lucas, suelte Lucas por favor. Son muchos, son miles de personas que están damnificadas. Y creen que con una mano, una linda sonrisa. Con eso estamos listos. Cambio de imagen, barbita arregladita ahora. Buena chaqueta. A costo de la misma gente que se quemó. La gente es la que le da la plata a estos parásitos. Son parásitos todos los del gobierno, todos, todos. Izquierda, derecha, todos. No hacen nada, nada de nada. No los queremos más. No queremos más este populismo que está haciendo. Esto es populismo. Debería haber estado ayer, anoche. De los primeros. Pero se demoró el hueón en lofaitarse. ¿En qué estaba? Lamentable. Es lo que hay nomás. Es lo que nos tocó.